En 2010, Qatar fue designada para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Munezwar fuera a Qatar, Ashlani de Villavad dice que le pagaban solo 4 kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Munezwar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche. Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte. Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. Un caso similar sucedió con Janssen Safi hace dos meses. Como resultado, las familias no pueden reclamar compensación. Le dijimos a la compañía que Janssen murió mientras estaba de servicio. Autoridades de Qatar ofrecieron declaraciones sobre estos cuestionamientos. La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido. Lo que diré es que una muerte ya es demasiado, simple y llanamente. José Pernalete, Voz de América.